presentarles una novedad con el programa canva en pdf es una presentación pero es una presentación que ustedes pueden hacer cuando en una de sus tareas ustedes me escojan como escritora mire aquí está escritora panameña rosmarie tapia 24 novelas publicadas pero ustedes se van a este enlace que los lleva a la página web en mi página web ustedes pueden encontrar biografía obras en páginas pueden encontrar distinciones entrevistas sitios de venta actualidades conversatorios en vivo contacto en tutoriales es bien importante porque ustedes pueden encontrar en tutoriales los que desean escribir ciertas cápsulas que yo he dejado como como escribir claro como escribir ficción como escribir novela por ahí vamos en sitios de venta que a veces andan buscando está en página sitios de venta están todos los sitios de venta incluso entrega domicilio entonces es una página como ustedes verán completa también los pues les estoy dando como un tour también está siembra de lectores el programa sociocultural que yo creé para promover los círculos de lectura con un mapa por provincia tenemos trescientos setenta y seis círculos de lectura está la crítica literaria también cuando vamos a la segunda página yo tengo una serie que denominado buscando el buen camino ustedes hacen en roberto pero el buen camino y su continuación 20 años después ustedes hacen clic aquí los lleva al vídeo agrandan el vídeo y ahí comienza roberto por el buen camino mío de la más exitosa explora las causas y consecuencias de la sociedad social en la esperanza actual como el malterismo de mí la vez estaba para ver una misión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos quieren encontrar después que me transmite en un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano se van a la reseña de 20 años después aquí va a salir sólo la voz pero cuando ustedes bajen el pdf que lo voy a poner en mi página web ustedes pueden ver el vídeo aquí está 20 años después hacen lo mismo agrandan el vídeo para que lo vean completo 20 años desde el caso de tu y de roberto el menor infracorfe socializado y posteriormente asesinado por los agentes del crimen organizado que conmovían a la sociedad provocando una serie de acciones entre las cuales las más destacadas fue la fundación roberto por el buen camino el apostolado de los miembros de la fundación será puesto a prueba nuevamente el odio la venganza la delincuencia el revanchismo por un lado la paz el amor y la solidaridad el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades se verán cada cara otra vez procurando constituirse en la respuesta bueno como último jóvenes aquí ustedes ven el sello de siembra de lectores les dan clic les sale el programa siembra de lectores se inscriben porque nosotros estamos teniendo constantemente actividades el 24 de marzo vamos a presentar al poeta porfirio salazar a las 3 de la tarde entonces se inscriben porque de esa manera van a conocer todas las actividades tenemos 4 mil 400 miembros activos 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 el que todas las semanas entra ve la página pone un me gusta pone un comentario ese es el miembro activo bueno jóvenes esta es la presentación de las dos novelas que esa serie yo he titulado buscando el buen camino de venta en gran morrison y los principales sitios de venta adiós adiós adiós